¡Truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un pedido de Aliexpress que no son muchas cosas, pero interesantes. También os tengo que decir que en estos últimos pedidos que llevo de Aliexpress apenas me están llegando las cosas, está tardando muchísimo. De hecho, hoy mismo, pues hace como tres meses y hace más de tres meses y todavía me están llegando las cosas a cuenta gota y no sé qué está pasando. Yo creo que es que ha pillado el verano de por medio, pero bueno. Las poquitas cosas que tengo aquí, pues las voy a mostrar. Y como siempre os digo, pues de todo lo que siga, pues os dejaré los enlaces en la cajita de información y cuando ya vaya llegando a ciertos productos, os comentaré, pues, qué es lo que me ha pasado con esa cosa. Y más cosas, pero esas las he pedido, digamos, recientemente, que son unas camitas para la amorticia, unas mantitas y todo eso. Lo primero que os voy a enseñar es esta cosita tan mona de aquí, que ya lo habéis visto en Instagram y es este diente o esta muela para poner los cepillos de dientes. Es de plástico. Todo el mundo pensaba que esto era como de porcelana. Se le quita la tapa. Se le quita la tapa para limpiarlo, que la verdad que está estupendamente porque para limpiarlo por dentro con el trapo y todo eso, lo vi bastante original, muy gracioso. Yo también pensaba que era de porcelana, pero no. Es de plástico y casi que lo prefiero porque limpiando y todo eso, pues, si esto se cae, tiene menos probabilidad de que se rompa que si fuera de porcelana. Lo que sí trae son estos cuatro huejeritos de aquí, que yo los veo bastante interesantes porque cuando ya la desinfectamos en el cepillo y lo ponemos en su respectivo hueco, pues, no se queda el agua aquí acumulado ni nada, entonces, pues, sale. Deciros que también os voy a comentar que pedí bastantes cositas como paños de cocina, alfombrillas del cuarto de baño y todo eso, pues que ya mi madre las tiene en uso, con tonterías para la cocina, como paletitas para mover la comida y todo eso, y ya mi madre las tiene en uso y no las voy a enseñar. Pero de igual manera os tengo que decir que los vendedores que yo compré tienen muchos votos negativos y eso y no los recomiendo, entonces ni os voy a poner directamente los enlaces porque he tenido que estar abriéndoles bastantes disputas, incluso uno creo que no me llegó a mandar los productos y a raíz de abrirle la disputa me envió el producto, una cosa muy rara, entonces, para evitaros los problemas que yo he tenido con el spray, no os voy a poner los enlaces de las cositas que yo he tenido ahí, ¿vale? Bueno, esto tiene un precio de 1,86€, no os dejaré otro similar, pero no me gusta dejaros enlaces donde yo no he comprado porque después ustedes tenéis problemas con este vendedor y me está ahí a mí las culpas, así que si los enlaces, si no os dejo enlaces de las cositas que yo tengo aquí es porque el vendedor ya no lo está. Bueno, lo siguiente que os muestro es esto de aquí, que últimamente lo veis en aquellos vídeos y me preguntáis muchísimo por él, la verdad, y es esto de la Hello Kitty, que le pones la caja de pañuelos aquí, esta le viene perfecta, yo compré la de Mercadona Grande, no le queda bien, compré otra pequeña y le estaba grande, y esta es de la, esta caja de pañuelos, la del Carrefour, esta que es de dos colores, es de las poquitas que le viene estupendamente. Yo me lo esperaba de más mala calidad, yo ya esto con esta vez lo he pedido tres veces, el primer vendedor directamente, si os acordáis del último Hordali Express os lo puse, que le había pedido pero no me había llegado, me devolvió el dinero, el segundo yo lo pagué y a pocos días él solo me devolvió el dinero, como si no hubiera tenido el producto o algo, y entonces rebuscando, rebuscando, que yo ya esto lo quería sí o sí, me había gustado mucho, pues encontré otro vendedor que me lo mandó bien, sin problemas ninguno. Esto es de polipiel, este que me ha tocado a mí viene muy bien terminado, con su gelástico y todo, esto se quita fácil, es como de, ya os digo, de polipiel. Esto queda bastante bien, trae dos velcros, es así. Entonces le pones el pañuelo ahí y queda así de mono y de gracioso. Esto es que hay que adaptarlo un poco para que se ponga bien. Esto tiene un precio, a mí me costó 3,42 euros y es súper cookie, ¿veis? No me digáis que no queda cookie. Otra cosita, lo siguiente que os enseño es esta brochita de aquí, la de Mr. Right to Face, la verdad que es súper buena. Yo ya sabéis que a mí, la que ha sido mi jefe este verano, me dio una tarjeta de regalo y yo me compré la original. Vamos, muy poquita diferencia hay, es esto, el colorcito, que está un poco más azul, que este viene como un poco mejor terminado, si bien lo veis, y te trae la pajarita. Y este pues, el pelo es igual de suave, no te viene así como tan redondito, tan bien terminado y no me traía lo que era la corbata. De otra manera os dejaré, no os puedo dejar el enlace de este vendedor con esta brocha específica porque ya no está. Esto os lo comenté por el Snapchat, yo tuve un montón de problemas con este vendedor. La brochita a mí me costó unos 4 euros y pico. Que está súper bien y me tardó casi 4 meses en llegar. Yo le abrí un montón de disputas al hombre, el hombre al vendedor. El vendedor no contestaba hasta que quedaba poco tiempo para que la disputa se le base sola o lo que sea. Entonces él contestaba que ya lo había mandado para que vayan. Y así, 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 no me quería devolver el dinero, tuve un montón de problemas. Al final conseguí que me devolviera el dinero puesto que la brochita no llegaba y cuando me devolvió el dinero a las 3 semanas pues la cartera me trajo la brochita y ya os dije que esta brochita me ha salido gratis. Después me habéis preguntado muchísimas por el Snapchat y yo logré encontraros otra en Aliexpress que la tengo de hecho en el carrito para poder cogeros el enlace que cuesta 8 euros y por lo que en la foto sale tampoco os trae la corbatita. Pero de verdad yo la recomiendo. Lo único que no recomiendo era mi vendedor que de hecho ya el enlace suyo ni funciona ni nada. Pero os voy a dejar el de otro vendedor. Chicas, ese vendedor es lotería. No sé si va a venir bien, si os va a llegar, si no os va a llegar. Pero como me vais a preguntar pues os he buscado otro similar. Bueno, como yo no tenía pensamiento de comprármela original porque tampoco sabía que Sephora Online la tenía a mi no me importa que nos deiga la corbatita. Yo pues compro los enlacitos aparte que trae 50 enlacitos y yo cojo un elástico y se lo pongo, ¿vale? Esto me costó 1,78€ y trae 50 enlacitos lo cual está súper bien para donar. Fui a unos chinos de aquí y compré el elástico este finito que es como esto que me costó 75 céntimos. Lo siguiente que os enseño lo tengo aquí para que veáis cómo viene envuelto y que yo la verdad que nunca he tenido problema. A este vendedor siempre le suelo comprar lo que es las pantallas de vidrio del móvil y del iPad. Yo siempre estoy harto de ir a tiendes que me cobren 5 o 6€ por lo que es la protección de la pantalla de la tablet o del móvil y entonces las busqué por Aliexpress. Busqué un comprador que tuviera muchas ventas y siempre las compro de dos en dos. Os dejo esto para que veáis cómo viene. Vienen intactas. Las podéis ver aquí, mirad. Veis, no vienen ni rotas ni nada y te viene con tus sobrecitos para que los limpies y eso, tus pasos correspondientes y lo compro por 1,20€. Las dos me costaron 2,40€. Y lo siguiente que os enseño es esta brochita de aquí. Es así con forma de corazón, el mango bastante largo. La virola la tuviera dorada pero también la tenéis emplateada pero según las fotos yo creo que la dorada como que le resaltaba más y para mi gusto es así. Y está súper chula, ya la he lavado y me costó 1,33€. Mirad, os voy a poner este trocito de vídeo en el haul de Aliexpress porque ha llegado hoy y todavía no he editado el vídeo. Me han llegado las camitas que os dije que le estaba comprando a la Morty y pedí como 4 camitas y yo la verdad que me la esperaba para diciembre y me han llegado. Ahora está súper bien. Esta es la más pequeñita. También os dejaré el enlace en la cajita de información. Es interesante porque está súper bien por 4€. Esta es la más pequeñita, viene muy esponjosa. El vendedor me ha mandado una nota personalizada en este papelito de aquí. Y aparte me ha mandado como este regalito. Evidentemente esto a la Morticia no se lo puedo poner porque es una aurona, no tiene pelo suficiente para esto. Pero que merece muchísimo la pena. Vamos, es como si la compráramos en un chino. Está súper bien. Viene muy esponjosa, pomposita. O sea, que la veo de buena calidad, por eso os lo digo. Y vamos, me ha sorprendido lo poquito que me ha tardado, ¿vale? Esto se quita y todo. Si me seguís por el nacha, ya visteis que los otros días pues fui un chino y estaba buscándole camitas para Morticia. Y todas eran muy grandes y le compré algunas. Y bueno, ya la visteis como se puso loca de contenta saltando por las camitas y todo eso. Y nada, poco más que meter este trocito de vídeo en el vídeo que ahora ven hace ya unas semanas. Bueno, y ya, como he tardado en editar el vídeo pues ya me han llegado estas dos. Venían hechas una pelotita en un sobre. La verdad que no sé. A la vista está, mirad cómo está. Esta es así como con guitarrita y estrellita. Y esta es la más pequeña. O sea que son bastante grandecitas y súper económicas. También os dejaré el enlace abajo en la cajita de información que os lo comparto pues por si tenéis mascotas pues que merece la pena comprarlas también aliexpress porque es igual que si lo compráramos en un chino local. Y esta que es así de leopardo morada y aunque viene un poquito de forma ahí ya ahora cuando la lave y todo eso y la seque pues la intentaré dar otra vez la formita pero que está súper bien. Viene esponjocita y son muy divertidas. Y como bien os digo, esta era la más pequeña así que también os dejaré los enlaces en la cajita de información. Y muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo que os mando un besito muy grande para todos y para todas y que como siempre os digo pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!